¿Cómo estás? En español. ¿Cómo estamos? El original sincopia de nuevo. Lleguenle al otro flow. Check the other flow. Estamos, ya ustedes saben, en bacanería. ¿Ya cómo pueden ver? As you can see, in the hair, the tail, me dejé los cabellos en cola ahora, para variar. ¿Ustedes saben, you know, English and Spanish? Gracias. 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 Gracias.